Si usted es de bandera de Cristo, apláudele bien fuerte ¡Aleluya! ¡Vamos todos aplaudiendo aquí! Proclame a los pueblos grandes su recompensa Ciudad anhelada, anhelada, anhelada Nos dio el Señor Invoquen su gloria, poderoso es Él Jehová de los ejércitos su nombre es No hay nada que lo pueda apagar Derramando de su espíritu está ¡Dile! Proclame a los pueblos grandes su recompensa Ciudad anhelada, anhelada Nos dio el Señor Invoquen su gloria, poderoso es Él Y oh Padre los ejércitos su nombre es No hay nada que lo pueda apagar Derramando a los espíritus Ha llegado el tiempo, son lleno de tu amor El reino de Dios establecido es tranquilo Levanta a la iglesia Levanta a la iglesia, despierta nación El camino preparado para ti el Señor Despliega tu estandarte y de cara a la voz Bandera a las naciones Seré para ti ¿Cuántos quieren esa bandera? Denle un grito de júbilo al Rey Proclame a los pueblos grandes su recompensa Ciudad anhelada nos dio el Señor Invoquen su gloria, poderoso es Él Y oh Padre los ejércitos su nombre es No hay nada que lo pueda apagar No, no, no No, no, no Nada más es aquí Está Ha llegado el tiempo, son lleno de tu amor El reino de Dios establecido está aquí Levanta a la iglesia, despierta nación El camino preparado para ti el Señor Despliega tu estandarte y declara la voz Bandera a las naciones, Señor Has llegado el tiempo, sos en el candor El reino de Dios establecido por ti ¡Oh, levántate iglesia! ¡Biense a la iglesia, despierta la razón! El camino preparado para ti, Señor Despliega tu estandarte y declara la voz Bandera a las naciones, Señor Para ti Has llegado el tiempo, sos en el candor El reino de Dios establecido por ti ¡Biense a la iglesia, despierta la razón! El camino preparado para ti, Señor Despliega tu estandarte y declara la voz Bandera a las naciones, Señor Has llegado el tiempo, sos en el candor El reino de Dios establecido por ti ¡Biense a la iglesia, despierta la razón! El camino preparado para ti, Señor Despliega tu estandarte y declara la voz Bandera a las naciones, Señor Para ti ¡Biense a la iglesia, despierta la voz! ¡Biense a la iglesia, despierta la voz! Gracias por ver el video.